El primer envío de donativos de alimentos de amigos de otras naciones arribó a este territorio para apoyar a las familias holguineras ante la compleja situación generada por la COVID y el bloqueo hacia nuestro país. Con una rápida operación de transcontenedores, se realizó el traslado hacia los almacenes de la empresa mayorista de productos alimenticios, donde las autoridades del partido y el gobierno abanderaron un contingente de jóvenes de las FARC y otras entidades que tienen a su cargo el descargue de los productos donados. En este lugar se va a recepcionar todo el donativo y desde aquí se va a distribuir a toda la bodega de la provincia de Oquín. Trae arroz, trae azúcar, trae pastas alimenticias y trae granos. Nosotros aclaro que en el caso de los granos es un donativo que puede, en dependencia del país de procedencia, o puede traer frijol, o puede traer lenteja, o puede traer chícharo. Al igual que las pastas, pueden ser pastas largas o pueden ser pastas cortas. En las próximas horas, iniciará la entrega de los módulos alimentarios gratuitos a la población del municipio Cabecera, y a medida que lleguen las demás donaciones, se distribuirán paulatinamente hasta completar los más de 350.700 núcleos familiares de toda la provincia. Desde Oquín, Jorge Pérez y Luis Enrique Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.